ella hizo todo lo que pudo marcos 14 8 palabras del señor al referirse a maría cuando derramó el perfume sobre él para ungirle título de la meditación hizo lo que pudo hizo lo que pudo lo que pudo ante los ojos del que todo lo sabe y todo lo ve nosotros los cristianos nos disuadimos tan fácilmente con la frase no puedo es un hábito mental y ante y ante semejante llamado al servicio a la devoción a una responsabilidad que sale de la rutina retrocedemos y decimos no puedo el primer lugar estas palabras son incompatibles con la presencia y comunión del señor prueban que nos hemos alejado de ella en segundo lugar son la expresión de un hábito adquirido hace mucho tiempo por almas mediocres que no viven a nivel del público porque permanecen en el camino de la ley que se imaginan ser el camino de la fe tercero se dicen sin ningún pensamiento real cuarto no son ciertas decimos no puedo cuando más bien deberíamos decir no quiero no estoy acostumbrado a poner a dios a prueba no quiero que él me ponga a prueba ella hizo lo que pudo aquí no se trata de una propia fuerza del esfuerzo de la voluntad que se convierte para algunos en un verdadero culto no es una vida entregada un amor que busca dar a dios algo de su amor que sobrepasa todo conocimiento se trata de una fe activa de la comunión viva con el señor que se manifiesta en las obras ella podría ser tú podría ser yo no mira su verdadera debilidad no se disculpa por su incapacidad por muy cierta que sea pero ante la llamada al deber a la acción ante las responsabilidades que había que asumir se entregó enteramente y de su misma debilidad dios sacó su fuerza de su pobreza hace abundar sus riquezas en verdad estamos haciendo lo que podemos ante las inmensas necesidades espirituales las multitudes que esperan pueden el maestro decir de nosotros ella o él hizo lo que pudo tengamos el lenguaje y el espíritu de aquellos vencedores del antiguo testamento en el que está escrito caleb hizo callar al pueblo que murmuraba contra moisés dijo subamos apoderémonos de la tierra allí venceremos palabras que podemos encontrar en números capítulo 13 30 feliz y bendecido día dios te bendiga más y y y